... Ciudadanos presidentes, ciudadanos legisladores, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realiza mañana en la ciudad de Toluca, no merece una bienvenida por parte del Poder Legislativo mexicano. Podemos sí saludar, desearles una feliz estancia en lo personal, a cada uno de los distinguidos visitantes, al presidente Barack Obama, a Stephen Harper, primer ministro de Canadá, pero de ninguna manera una legislatura que dice representar los intereses nacionales y el sentir de la mayoría ciudadana puede saludar un encuentro donde no se van a abordar ninguno de los temas de interés de la agenda diplomática mexicana, como es la migración, la revisión del Tratado de Libre Comercio, la protección de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, el espionaje indiscriminado y sistemático a gobernantes y ciudadanos mexicanos por igual, y de manera especial el cambio en el enfoque a la lucha transfronteriza contra las drogas. La Cumbre de Toluca está dominada por los intereses, la perspectiva y las indicaciones de una de sus partes, los Estados Unidos. Los temas son cómo garantizar la inversión, el comercio, y de manera especial la energía barata a nivel regional. No podemos dar la bienvenida a una cumbre que además de no tratar ninguno de los temas de interés nacional, está orientada a exaltar y a bañar de incienso al mandatario anfitrión por las presuntas reformas estructurales que están impulsando a México. Reformas que paradójicamente son bien vistas en el exterior, pero aquí son repudiadas y rechazadas cada día con más intensidad, como la reforma laboral que genera desempleo, como la reforma fiscal que está haciendo quebrar a las empresas, a las clases medias y a la economía popular familiar, y una reforma energética que mes a mes encarece la luz, el gas y las gasolinas. Estas reformas no están salvando a México, al contrario, lo están hundiendo más en el pantano de la desigualdad, el desempleo, la inseguridad y la violencia. Quienes esperaban un replanteamiento del TLC a 20 años de entrada en vigor, han quedado decepcionados. No habrá tal. Los tratados bilaterales de libre comercio están agotados. Responden a otro momento de la globalización. Lo nuevo son los acuerdos multiregionales, como la Alianza Transpacífico. Se busca, además, que en la próxima década del comercio, la inversión, la tecnología y, sobre todo, la energía, se muevan libremente a través de polos regionales mundiales, ya no de manera biotrinacional. Es la transición del orden económico unipolar, nominado por Estados Unidos, al nuevo orden económico multipolar con cuatro o cinco potencias económicas mundiales. México debería estar buscando su consolidación como potencia regional emergente frente a estos reordenamientos mundiales, tal como lo han hecho India, Brasil, Irlanda, pero está dejando ir la oportunidad. Con la reforma energética, en lugar de garantizar el acceso seguro a fuentes de energía propias y soberanas, se hizo una reforma en sentido contrario. Se aprobó la entrega del petróleo y electricidad al mejor postor. Se institucionalizó el pillaje y el saqueo. La viabilidad económica de América del Norte, Canadá y México, en este nuevo orden económico multipolar, depende de un factor clave en la producción manufacturera e industrial, energía barata. Se trata de extraer y explotar, en el menor tiempo posible, el mayor número de pozos petroleros y de gas shale en tierra y mar, a fin de disponer de una oferta segura y baja en precios de estos recursos, sin importar el costo medioambiental de su producción. Por esa razón, ciudadano presidente, nosotros no podríamos estar de acuerdo ni saludar, porque finalmente no es en beneficio de México, no es en beneficio del país. Creemos que hoy México debía retomar el rumbo perdido desde hace décadas. Se equivocan aquellos que piensan que con esta reconfiguración regional de América del Norte, México tendrá una oportunidad de crecimiento y bienestar. No la obtuvimos con el Tratado de Libre Comercio, que generó islotes de prosperidad rodeados de océanos de desigualdad y pobreza. Tampoco la obtendremos con la Alianza Transpacífico, porque el diseño con el que los gobiernos mexicanos se insertan en estos acuerdos de integración regional, son de una dependencia estructural. Lejos de promover acuerdos de integración regional, que fortalezcan el mercado interno, la independencia tecnológica, el comercio justo, la seguridad energética y el desarrollo industrial nacional, se han orientado a la apertura comercial indiscriminada, al desmantelamiento de la planta productiva interna, al abandono del campo y a la privatización sistemática del patrimonio nacional. Nosotros les deseamos una estancia agradable en México, pero no creemos que México se vaya a beneficiar con ningún tipo de acuerdos. Es claro que a lo que vienen es a ratificar el pillaje y el saqueo, la entrega indiscriminada de nuestro patrimonio, el petróleo. Es lo único que les interesa. Así es de que allá ustedes que pecan de ingenuos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti. No representas a la gente. Yo no voté por ti. No, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria.